Hola, hola chicas, ¿cómo andan? En este feriado, yo estaba acá en la tienda organizando unas cosas y dije, me voy a conectar para mostrarles las cosas tan lindas que llegaron a ver ahí si me cuentan ahí se están conectando, se escucha bien Ropero Arlemi, Macaco Erika Uy, bueno, son un montón Paula, Raín, qué bueno qué bueno, un buen día Bueno, yo estaba organizando las cosas que están llegando Tengo desde nueva colección de Orfeo, lana, hasta toda la colección de vino Chicas, se mueren las cosas lindas que llegaron Todo bien, dice vivir a plenitud Katherine, hola Bernadita, ¿cómo estás? Karina ¿Cómo andan? Qué bueno Hola, hola chicas Bueno, yo les quería contar un poco porque llevan tantas cosas lindas Hoy es feriado, las chicas obviamente están descansando Hola, Viticobas Buenos días, Riquelme Bueno, son un montón, chicas Buenísima Les quería contar Voy a empezar por estos suéteres Y bueno, ahí está fresco, igual acá Les quería mostrar las cosas nuevas que llegaron Y aprovechar de mostrarles también las cosas del vino Ayer sacamos todo que acaba de llegar Y son tan lindas las cosas Bueno, vamos a ir de a poco La semana que viene Vamos a hacer looks Pero bueno, ustedes saben que siempre Les trato de mostrar a ustedes lo primero Lo primero Estos suéteres, díganme si no son divinos Miren lo que es esto Voy a acercar para que lo vean Todo bordado Bueno, este vino en un montón de colores Esto es lana angora Si ustedes ven, tienen pelitos La angora tiene pelitos Después a medida que uno lo usa Se va saliendo Pero es así Para que sepan Que cuando dice angora Angora, ven Esta es la nueva colección de Orfeo El otro día Domi Clark, la asesora de imagen Les mostró cosas de la marca Bueno, siguen llegando cosas Hola Pili, ¿cómo estás? Siguen llegando cosas Estas son algunas de las cosas que llegaron Como estos suéteres Bueno, este también vino en negro Pero sepan que esto es Uy, se me atrabó todo acá, chicas A ver A ver Bueno Estaba organizando y se me ocurrió Este era les mostró ese chaleco Pero bueno, este suéter mismo Miren en todos los colores que vienen Es una dulzura Y el infractable negro Pero bueno Sepan que tienen pelitos Ven Que esto es angora Tiene pelitos De hecho están volando los pelos ¿Ven? Que bueno Bueno, esto es así Pero lo que tiene que es Súper suavecito Calentito No sé qué pasó, chicas Salgo de la conexión Bueno, también viene la versión así En chaleco Miren qué lindo Para usarlo arriba Una polera Ustedes cualquier cosa Me van preguntando Pero yo les quería hacer Como un repaso De todas las cosas Antes de que pasen desapercibidas Y queden solamente en tienda Porque después ya vamos a empezar A mostrar todo lindo Y no les vamos a mostrar nada De esto En naranja ¿Vieron? Qué divino Después llegaron estos Que son así Por ejemplo Miren Y atrás Miren lo que es la espalda Toda bordada Este me encantó Y este verde Sobre todo Me encantó Súper lindo Esto también es de angora Miren cómo viene así Estos chalitos Así me encantan Si ustedes quieren que me pruebe algo Yo me voy probando Bueno Este viene así Viene en versión Escote en B A las que no le gustan Que sea abierto Vienen atrás Escote en B Chicas Los valores Yo no los sé bien Pero por ejemplo Este Los que están escritos Yo se los puedo decir 79,900 Esto es una calidad preciosa Es un suéter divino Con unas terminaciones La verdad Todo bordado Miren lo que es Y los precios Son súper lógicos Para el tipo de prendas Que es Eso es lo que nos está pasando Por eso Seguimos esta marca francesa Porque tiene unos precios Súper lógicos Manteniendo calidad Manteniendo diseño Y que pueden ser alcanzables Después también está Este en gris Miren atrás Con el bordado El verde es un must Si María Marta Un must Ahora me lo voy a probar Toda la razón Bueno y acá les voy a mostrar Más versiones de estos Miren este Que es como un amarillito También me encantó Es como un crema Es divino también Miren Con el moradito Con el moradito Acá adelante Me encantó Morado Este escote en B Bueno El negro La verdad Que no te cansás De ver las cosas lindas Lindas que llegaron Y después Esto es toda la línea De Angora Yo les estoy mostrando Toda la línea de Angora Bueno también está Así el escote en B Amé ese El morado Amaste Y después está la versión Esto no es Angora Estos son Angora Sin nada Esta es la línea de Angora A ver Hola Marcelita Que estos no tienen Bordado Tienen detalles Muy lindos Miren estos detalles Que tiene Unas terminaciones divinas Bueno está así Liso En verde también En ese verde Que es tan lindo Miren que Lindo con estos detallecitos Precioso Súper súper lindo Y también está En este Premita Que les había mostrado Hola Bella ¿Cómo estás? Muy bien Rosy ¿Vos cómo estás? Después llegó Toda esta línea De Kashmir El que tiene Que es Muy suavecito El Kashmir Lo que les da Es una suavidad Terrible Aparte de que Es calentito Pero como tiene También Que le da caída Como un tencel Tiene Déjenme ver Bien Tencel Tiene tencel Que es lo que le da Esa caída Bueno Este es súper simple Pero la verdad Que es divino La simpleza a veces Es lo más lindo Miren Llegó Un montón De colores También en escote en B Miren Ustedes pueden comentar La palabra Hola Y ahí les llega Toda la información Con todos los precios Los colores Bueno Estos son unos básicos Totales A mí me encantan Una caída Preciosa Llegaron así Y también Llegaron en versión Más cortita Estos también son de Kashmir Si ven ¿Cómo es? Ups Estos son más Son más anchos Y más cortitos A ver Palabra nuevo Sí Ustedes escriben La palabra nuevo Y ahí les llega Toda la info De todo lo que vamos A mostrar Con todo lo del himno Con todos estos suéteres Precios Talles Bueno Los suéteres Son todos talles únicos No, no saben Lo que es esto Es una suavidad El Calle Lee Tiene eso Chicas Es que es una suavidad Tan lindo Con esa caída Bueno, justo Tengo una polera Con diseño Estaba así como muy Muy casual Encuentro Estaba con mis Mocasines Que amo también Estos mocasines Son los Wanda Yo tengo estos plateados Y la verdad Que con lo que uno se ponga Queda perfecto Están así lisos Como los tengo yo Vinieron en tachas Con tachas Acá tengo más Tenemos con tachas Como les mostré Bueno, en negro En plata Tenemos lisos Plata Dorado Mi preferido Es el Nelson S Sí, este Nelson es Vivi La caída Es anchito Pero cae de costado No se lo puede ir jugando Con una musculosita Abajo Bueno, son esos suéteres Que los usás Toda la temporada Todo el año En realidad Y después están En charol Miren también Estos charol rojos Qué lindos Bueno Llegaron muchos lindos Estos pantalones Me encantaron Los habíamos tenido En el invierno Y son Se llaman dualidad Miren qué lindos Los habíamos tenido En el invierno En color gordo Bueno, ahora llegó así En color un rosa viejo Súper lindo Ahí me dicen los comentarios Si yo les voy a seguir mostrando Miren estos suéteres Que llegaron Esta línea Es de Lana Wool Dice Tiene un pequeño Porcentaje de lanita Que la hace calentito Y también Con una caída Bárbara Miren los detalles Que tiene Este en la manga Bueno Si ustedes ven Llegaron muchas Muchas cosas Chicas Una colección preciosa Que siguen llegando Cosas Miren este Este me encantó El verde Con el flujo Amarillo Me encantó Pareció divino Con algo crudo Abajo Con jeans Bueno Divino Llegaron muchas camisas Blazer Este es un hit Llegó ayer Ya se llevaban En la tienda Dije no No voy a llegar Ni a mostrarlo Al vivo Se los tengo que mostrar Lo que me pareció divino Tal vez con algo Abajo Coral También puede quedar Muy lindo Bueno Justo esto Así No Pero Blusas llegaron Sí Blusas llegaron Un montón Ahora les voy a mostrar Pero miren con este coral Abajo Por ejemplo A ver Así Con este coral Abajo Ahí sí No Precioso Miren Tiene coral Tiene celeste Bueno Muy lindo Blusas Llegaron Muchísimas Eh Muchas chicas No sé ni cómo Se van a mostrar Las que llegaron Les puedo llegar Hacer así como un pantallazo De blusas Pero bueno Llegaron muchos diseños Esta marca es muy francesita Y tiene Eh Es francesa Pero tiene como Esos detalles tan lindos Miren Si por ejemplo Esta camisa ¿Ves? Tiene como un brillito Tiene unas terminaciones Preciosas Súper Súper Lindas Miren acá Bueno Miren Camisas ¿Ven? Lo que les decía Miren la terminación De esta blusa Es preciosa Con una caída hermosa La terminación De las mangas Eh Este es vestido Este también es vestido Y miren acá Estas Qué lindas Esta viene así Que si uno quiere Se la mete adentro O le podés hacer Como Un nudito Entonces queda atrás Ven como queda justo Con este elástico La verdad que Muy muy linda Ya les vamos a ir haciendo Muchísimos looks Chicas Les vamos a ir mostrando Opciones Muchas opciones Ahora lo que les quería mostrar A ver ¿Qué les puedo mostrar? Bueno Ahí me van preguntando Ustedes ponen la palabra nuevo Les llega toda Toda la info De todo lo que estamos mostrando Pero Les quería mostrar Todo lo que llegó En lino Me acerco para acá A ver Vamos a acercar este para acá Porque esto del lino Es impresionante No paro De sorprenderme De la calidad De los colores De las terminaciones Chicas Es impresionante Yo me voy a poner Un suetercito Para no tener frío Y les voy mostrando Todas las cosas ¿Les parece? Este suetercito Así ya que está Les muestro la caída Este es un básico Decíamos con las chicas Este es un básico Pero es un básico Divino Miren lo que es Este es el de cashmere Muy preciosa La caída que tiene Súper Súper lindo Bueno Y ahora les voy a mostrar Lo que llegó en lino Llegan unos colores Divinos En lino Ustedes saben Que van a encontrar Siempre como distintos Como colores básicos Porque es bastante difícil De poder tener el lino ¿Cómo cae? ¿Sí? ¿Vieron cómo cae? Muy lindo Es muy difícil Tenir el lino Y conseguir esos colores Plenos Lindos Bueno Los dos colores principales Los dos colores principales Que son nuevos Bueno Bueno la verdad Había sido una prueba Bueno la verdad que había sido una prueba Gustó muchísimo La calidad fue increíble Para mí el lino Lo que tiene es que es como elegante Es natural Es sofisticado Es sofisticado No sé A mí me encanta Hay gente que le gusta Hay gente que no Esas arrugas que va teniendo Y cuando uno tiene una buena prenda de lino Uno lo lava Lo usa No cambia el color No cambia la textura El lino es suave Si ustedes ven un lino que no es suave Que tiene muchas imperfecciones Que se le salen las Como los hilos Las bolitas Eso es mala calidad Esto es un clásico Nunca pasa de moda Tal cual Riquelme Nunca pasa de moda Yo nunca he querido comprar lino Prueben chicas Es como que uno empieza Es como adictivo Primero porque para el verano es súper fresco Siempre estás elegante Para mí si viste Salda tanto de moda De lujo silencioso Para mí las prendas de lino es eso La verdad que es Algo de Fuera de serie Bueno esta vinieron en un montón de talles Es la creta Pero un poco Le quería mostrar los colores Este color es esmeralda Es el nuevo color de la temporada Más allá de nuestros básicos Azules Fucsias Y también es este otro Que es el gris Miren lo que es este gris Iron Me parece súper elegante Porque a mí por ejemplo El lino en negro Está bueno Pero no me termina de matar A mí me gusta el lino En otros tonos Por ejemplo El azul marino Si a alguno le gusta oscuro Y este gris Iron Así como Medio Ven como gastado Es súper lindo Me pareció elegante Es eso que combina con todo Que va con todo Bueno Es otro de los colores Que apostamos muchísimo La colección de lino Es este Y después Y después le voy mostrando cosas Por ejemplo Detalles especiales Que son Estos vestidos Que vienen acá Con unas terminaciones Hay cosas Hay cosas muy Muy especiales Que bello Con sus sandalias Sí Después llegó Toda esta línea Que es Embroidered Que es porque son Bordado Esto es lino 100% lino Siempre Este es el vestido Que yo voy a usar No Es este otro Te mostré ¿Cuál es? ¿Dónde llega este vestido? Buenísimo Como por Arriba de la rodilla Justo ahí Al nivel de la rodilla Después les muestro Puesto otro día Les vamos mostrando Puesto Todo Pero Bueno Como saben Que son pocas prendas Y súper exclusivas Para la que vaya viendo No sé Esta falda Miren lo que es Esto es todo lino Bordado Pero bordado Con hilos Con brillito Son divinos Miren la falda Si uno quiere Para hacerse como el conjunto Un total look O por separado Bueno Divino Me pareció Genial Coloquen la palabra Nuevo Exacto Ustedes ponen la palabra Nuevo Y les llega toda la info De todo lo que estamos mostrando Yo lo que pretendía Es hacer un pantallazo Y no son las cosas Muy especiales Bueno Esto es Fuera de serie Esto es 100% lino Una belleza Viene así Y vienen también Detalles En los pantalones Si quieres les voy a mostrar El pantalón Miren Este pantalón Acá abajo Con terminación Todo el guino Tenemos este modelo De pantalón Tenemos este otro Que fue Bueno Un éxito total El año pasado Que es el Itaca Este lo que tiene es Que tiene elástico Acá atrás Que otros colores Uy Ahora les muestro Otros colores Este es el modelo Itaca Bueno Este es como un Parece como Medio sastrero Pero no Termina más informal Este es el El must Yo lo tengo No dejé de usarlo Que va con todo Es ese Después tenemos Este otro Que es el New Cost Que lo tuvimos El año pasado Este es el super relajado Que uno se pone Pero es más anchito Acá abajo Tiene una caída Bárbara Solo con bolsillos Acá adelante Elástico Este es el relajado El que le va A todo el mundo Lo bueno de esta marca Que también tenemos Todos los talles Uno Dos Tres Esto es para las Es cuarenta y cuatro Cuarenta y seis Hay para todos los cuerpos Para todos los talles Miren este pantalón Que es el New Cost Porque el año pasado Lo teníamos Pero la pata Era como más derecha Ahora lo hicimos así Como más abiertita Acá abajo Que es Hace una caída preciosa Relajado Y lindo aparte Me encanta ese rojo Sí Esto es fucsia Parece rojo Pero esto es fucsia Miren Esto es fucsia Les voy mostrando Más colores Este que es como un ocre También me encantó Imagínense Más para el verano Bueno este lino Ustedes ven la calidad De lino Que es uniforme Todo el tejido El lino Es uniforme Eso muestra La calidad Este es Un básico Es el Santorini Que viene con la manguita Hasta acá Precioso Simple Pero es ese Que te resuelve Te pusiste el vestido Estás bárbara Te pones Unas alpargatas Unos mocacines Con lo que te pongas Queda buenísimo Es espectacular Dicen por ahí La verdad que sí Es escote en B No, no Es ese que te resuelve Que estás fresca Que estás perfecta Te sirve para todo Este vino En un montón de colores En un montón de colores Le digo como Catorce colores Si no les miento Después tenemos Estas que son De lino Pero que vienen Con diseño También Son unas camisas Impresionantes Si alguien No tiene cosas De lino Empiecen por una Camisa de lino Chicas Es lo básico De lo básico Que llegue Luego el verano Ay sí Te dan unas ganas Yo tengo ese vestido Santorini En varios colores Dice Claudia Qué bueno Claudia Esta versión De este año Vino con la manguita Un poquito Más cortita Y más anchita Ahí Entonces Queda como Un poquito más suelto Más relajado Es el único cambio Que tuvo Pero es espectacular Bueno Este Las camisas Le decía Le voy a seguir mostrando colores Y ven Este vestido El año pasado Así como lo ves No dice nada Te lo pones Y es un calce Perfecto A la que le gusta Así como más Escotado Escotado En las mangas Que no les molesta De tener Los bracitos Al aire Este es divino Esto se lo han llevado Fiestas de fin de año Eventos Matrimonios Para todo Esto es Tiene una caída Impresionante Hasta que no te lo probás No te das cuenta Bueno Este es el Ejina Volvió a llegar En un montón De colores A ver Ahí los comentarios Me mata el rosa Sí Este es un rosa Pero Me encantó A mí también Porque no es Ni muy Pálido Es como un rosa Perfecto Como un rosa Como un rosa Chicle No sé Me encantó A las dos también Nos encantó Por eso elegimos También Este color Ahí se siguen uniendo Un montón Acá está Miren Este morado El Santorini En morado Este es el vestido Santorini Después Estas Que también Este vestido Que puede ir así O puede ir así Que es el Corfu Puede venir así Si lo quiero usar O al revés Bueno Este también Llegó Tiene una caída Impresionante Llegó en un montón De colores Este a mí Es un lápiz Me encanta Como que Es bueno Que te pones Este ya está También Es como Lino Bueno Este es un lápiz Lino En un montón De cosas Esta camisa Esta camisa Es bonita Es una camisa Que hay que tener En serio Les digo Yo me voy a poner Un minuto Una camisa De lino Bueno Este es XS Quizás me quede Muy chica ¿Vale? Esto es muy así Nada preparado Chicas Ténganme paciencia ¿Eh? Ahí voy A ver Ahí voy Miren Bueno Esta camisa Es lo máximo Es lo que yo les decía Si ustedes no tienen Prendas de lino Empiecen por una buena camisa Uno se lo puede remangar La usas abierta La usas cerrada La usas con un jean Con un pantalón Blanco Con un short Con lo que te pongas Ya está Como que tienes una camisa ¿Por qué color? ¿Vieron? Este es el azul lápiz A mí me gusta muchísimo Este color Me parece divino Como que te levanta Va con todo Con lo que le pongas Va Bueno Me copé con la camisa Ya la quiero ¿Qué les puedo decir? Quiero todo Este es el color azul marino Que les decía ¿Ven la diferencia Entre el lápiz El marino? Después también tenemos Un azul regata Que justo acá No tengo Bueno, este es el esmeralda Este vestido me encantó Yo creo que es lo que voy a usar Todo el verano Marina Rampondi Ustedes pongan nuevo Chicas Si les llega la info De todo Todo lo que estamos mostrando Con talles Con precios Con todo Este es el que voy a usar Todo el verano Ya lo veo ¿Cómo me ves con este En la playa? Bueno Tiene acá Abierto adelante Si uno lo quiere dejar Tipo solero abierto Si lo querés Algunos botones Si lo querés usar Para Este es el que te lo pones Para la playa Para volver Para ir a una cena Para salir a la tarde A caminar Para ir a trabajar Depende como lo lookes Te sirve para todo Viene con el lazo Si uno quiere marcar Más la cintura O no Este modelo Me encantó Hermosa Como siempre Ay que linda Bueno Este me encantó Es todo mi estilo Después les quería seguir mostrando Bueno Este otro modelo De vestido Que les mostré En gris También viene en verde Con estos detalles Acá Lindo color Por si Este es de esmeralda Me encantó Chicas Me pareció divino Este color Este también Es uno que usas Para el evento Para ir a trabajar Para un matrimonio civil Para no sé Recepción de fin de año Del colegio Hasta un bautismo Que tengas que ir de invitada Todo es genial Es esa Que tenés Una prenda Que te va perfecto Y te viste Y ya está Después Ah llegaron Mucho estas Que son La versión Como del vestido Pero corto Que son las blusas Ya las tuvimos El año pasado Que son las delos También Tienen una caída bárbara Se puede usar así O así Y también Con esto ya estás vestida Chicas Esto vino en todos los colores Blanco Arena En todo En todos los colores Porque obviamente Todo está en blanco Todo está en blanco La camisa Yo tengo esta ya El año pasado La blanca Los vestidos Son tan cómodos Para el verano Son súper cómodos Son frescos O sea Estén simples Es mejor siempre Como les digo Tener pocas prendas Y ya tenés El armado El closet del verano Una buena camisa Un lindo vestido Un pantalón Y ahí empezás a combinar Combinás texturas Quiero todo Dice Uge Y bueno Y siempre recuerden Esto es Ilino 100% Traído de Grecia Y la calidad Es impresionante Divino Todo Sí La calidad Es impresionante Chicas Les digo Ustedes van a ver Ah Ilino Italia No Vean La terminación Lo que yo les enseñé Que el tejido El punto Este perfecto Que esté todo uniforme Que al tacto Sea suave Pero que tenga brillo Que no pierda el brillo El brillo del color O sea Si el color es gris Como este No importa Pero si ustedes ven Es pleno Es Es buena calidad Eso es lo que les detecta La buena calidad Más allá después Con el uso Que uno lo va lavando Este por ejemplo Que colgamos ayer Ya se empezó a vender Este modelo Es un básico total Queda súper lindo Rosy dice que le encanta todo Tiene unos tajitos Acá al costado Bueno también Son esos que te pones Ya estás vestida Tiene manguita acá Un poquito Que te tapa También sirve para todo Son muy simples Los modelos Que parecen muy simples Pero a su vez Son increíbles Y este año Trajimos Bueno El año pasado La que fue un hit total En la creta A ver donde está A ver donde está Acá estaba en verde Bueno Esta Fue un hit total Pero total Las clientas Se las llevaban En todos los colores La que la tenía Lo quería Es como típica Gallinera Es un típica Gallinera Con una caída Bárbara Pero 100% Lino Ahora llegó También La versión Más cazadora Miren lo que es Esta versión cazadora A mí me encantó Si quieren Me pruebo alguna Yo no me pude probar Nada todavía Porque esto llegó ayer Y como llegó Lo colgamos Y fuimos Y preparé Ahora estaba Ordenando Y dije Voy a hacer un video Para ir mostrándoles Algunas cosas Bueno Este color A mí también Me fascina Todo lo traemos Siempre En este color Y blanco Como los bases Y después vamos Agregando Distintos colores Pero es como Los básicos Y esta La que no le gusta Así como tan cortita Vino la versión cazadora Miren la caída Que tiene esto Impresionante Me la voy a poner Así arriba Aquí Ya saben Todo vino en talle Uno, dos, tres Yo quiero esa Ay sí Marina Es divina Me encantó Aparte que yo también Quiero todo Y no se va a vender Todo antes Que yo me agarre las cosas Bueno Miren lo que es Esta cazadora de lino Se ajusta acá No le ajusta acá Divina Me encantó O sea que necesitas Un abriguito Y es esto Que te pones Y ya está Arriba de lo que sea De un jean De lo que sea Ya está Bueno Divina Me encantó Esta es súper novedad Porque acaba de llegar Y no la habíamos tenido El año pasado También llegó También llegó en este otro color Bueno Como siempre Todo en negro Que ya saben Que también Tenemos negro Lino negro Y un poco Les mostré Como toda la paleta De colores Hay otros colores También Un poco más amarillos Un poco más naranjos Bueno Bueno Tenemos intermedios Pero Les quise hacer Un repaso Miren lo que es Este lino Estampado También Quedó bien Si le pones Una cazadora Ojo A mí tampoco me encanta Vestirme entera De lino Si combinando No sé Esto así Así Y te pones Un jean Cualquiera O un pantalón De gabardina Blanco Y te pones esto Bueno Uno iba mezclando Pero Me encantan Los vestidos Y ya les digo Este color Es un más Y estos pantalones Que se agotaron El año pasado Acaban de llegar Y también El Itaca Que es el otro modelo Que les mostré Que estaba súper agotado El año pasado Que es porque Tiene atrás El elástico A ver Es este Tenemos tres modelos De pantalones Este que es el Itaca Que es el mismo El año pasado Que es como más Formal Si se quiere decir Pero que viene acá atrás Con el elástico Que te regula la cintura Y lo hace buenísimo Bueno Este viene en un montón De colores El otro pantalón Es este Que es el New Cos Que lo tuvimos el año pasado Pero le pusimos New Cos Porque tiene la gata Un poco más ancha abajo Entonces que la caída Hace ese movimiento Y lo que tiene Que son como medios crop Entonces No tenés que estar cortándolas Le queda bien a todas de largo O sea Es pintado A menos que midas Un metro ochenta y cinco Te queda pintado Y este es el otro pantalón nuevo Que está mezclado con Broderie Se usa muchísimo El Broderie Y esto es Broderie Con lino Cien por ciento Es una cosa preciosa Me encantó Me encantó Ahí hay una camisa Que también está genial Que no la bajé Bueno Hay una camisa Que también me encantó Que viene con las marguitas Un poco más ancha Que está genial Ahora me di cuenta Que no me diga Bajamos Porque O sea Son tantas las cosas Pero bueno En el próximo Les voy a hacer un look Que yo la vi Y dije que linda para usar Porque es súper simple Que linda para usar Con un pantalón así También Y además como un total look De lino Que queda muy canchero Así que bueno Chicas Espero que les hayan gustado Las cosas No saben Todas las novedades Que hay Vitrineen En la web La que pueda venir A la tienda Bueno Mañana Está cerrado Se vienen Lenceros También tenemos Así que bueno Ustedes pongan la palabra Nuevo Les va a llegar Toda la info Que vi que está ahí Trabajando Para mandarles todo Que les llegue Espero que les haya encantado A mí la verdad Me copó Les tenía que mostrar todo Porque era demasiado lindo Y me encanta siempre Compartirlos con ustedes Que están ahí Conectadas Y que nos acompañan Todas las semanas Maravilloso todo Los comentarios Son geniales Bueno Me alegro Y ya saben Las esperamos Si alguna quiere venir A algún horario especial A veces tenemos clientas Que nos piden Un horario especial Porque vienen a comprar La colección de lino Y quieren estar solas Lo que sea Bueno Como siempre Nos escriben por interno Y vamos viendo Todas las opciones Así que les mando Un beso enorme Que disfruten El feriado Y bueno Nos vamos viendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!